¡Tele palpitos! ...que una banda súper exitosa. Seguramente ustedes ya lo conocen. A Néstor le encanta. ¿Vos seguís teniendo los discos en la camioneta? Los magazines. Los 40. Ah, ponéle. Los CDs. Los CDs, el pendrive. Enchufa el pendrive y la carpetita de... En Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca, allí nos encontramos. Estamos casi, casi llegando a los 35.000, me gusta, ¿no? Estamos, sí, andamos cerca de 34.000. 32.988, así que en esta semana creo que. Vamos con la suerte. Así comenzó con el sorteo primero de la mañana de la Quilera Nacional que tuvo en su primera ubicación al 8.538. Las piedras en los sueños. En el sorteo primero de la mañana, Bonerense, fue primera ubicación 0.501. El 0.1 en los sueños, el agua. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 3.843, el más encumbrado. El 43 en los sueños, es el balcón. Momento de los sorteos matutinos. Les contamos que en Nacional, 9.314 fue la primera ubicación. El 14 en los sueños, el borracho. En el sorteo del tablón, dicen por acá. Ajá, mirá vos. ¿Por qué será? En el sorteo matutino, Bonerense, 4.134. Justito, la cabeza. ¿Pasó algo también con la cabeza el segundo? En el sorteo matutino de Santa Fe, 7.783. El primer premio, el 83 en los sueños, mal tiempo. Mal tiempo para hacer el cambio. Sorteo matutino de Montevideo, 698. El 98 en los sueños, la lavandera, dicen que le dijeron Bonerense, la camiseta de ustedes. El gasto acá en el canal fue importante, ¿no, Lisandro? Que está atrás de cámara, ¿sí? ¿Fue importante? ¿Cómo se vivió por allí? Nosotros estamos al margen. Vos sos de Racing. ¿Cómo salieron? ¿Cómo salió Racing? Sí. Dos a dos, no nos cobraron. No, eso es. Te pido, por favor, por favor. Una vez que hacemos. No nos cobraron esto, lo otro. Un gol. Nos dijeron que estaban a usar. Fue un golazo y nos dieron un penal en el segundo tiempo, así que podíamos haber ganado tranquilamente. Y a eso que le hacían así, cuernitos, todo. No pasó nada. Pero podíamos haber ganado. Acá, Lisandro, ¿cómo está el tema en el control? ¿Mita y mitad? Bueno. ¿Qué va a ser? Fue así. Pausa. Ya volvamos. Un panel. 36 posibilidades. Todas tienen premio. Concéntrate. Elegí correctamente. Y te podés ganar hasta 10.000 pesos en efectivo. En el bingo, todos los martes a las 21, podés tener la chance de ganar desde 500 hasta 10.000 pesos en efectivo. Vení a Bingo Bahía. Deposita cupones. Divertite a lo grande. Renovamos nuestro parque de máquinas con slots de última generación. Y abrimos nuevos espacios para tu confort y comodidad. Momento de compartir los sorteos más pertinos. Esto sucedió a las 5 y media de la tarde. Mientras, ligerito, ligerito, estamos compartiendo la música de hoy que tiene que ver con el rock nacional. Es muy fácil. Nos contás en Canal 9 de Bahía Blanca a quién estamos escuchando, cómo se llama la banda y cómo se llama esta canción. 0-800-27. El más encumbrado del sorteo vespertino nacional. El 27 en los sueños. El peine. En el sorteo vespertino bonaerense. Fue primera ubicación. 9.638. El 38 en los sueños. Las piedras. En el sorteo vespertino de Santa Fe. 7.898. Encabezó la pizarra. El 98 en los sueños. La lavandera. Momento de los favoritos para esta noche y los días subsiguientes. 12-21-68. 1-2-2-1. El 45. La mona, querida. Muy bien. Qué bueno. El vino. Bueno, se han tomado el tiempo para, no solamente para vernos, sino también para escribirnos. Sí, saludos de Sonia, Mirta, Beatriz, Sele, Vilman, y te saca el papelito. Sí, acá. De Tito Miguel Viola, quiere un pálpito. A ver un pálpito rápido para Tito. ¿Para hoy? Sí. 37. Muy bien. Cati, le mando un saludo a Tomás y a Zaira. Y para vos saludos a estas chicas de Colombia, que me las encontré en el centro. Una se llamaba Roxy, la otra no recuerdo. Saludos a mi especial. En el centro te encontraste a dos chicas de Colombia. Muchísimas gracias. Un beso grande, entonces, para las chicas. Hablando de saludos, Chichita, un beso gigante para Chichita, que nos está viendo. Para Franco, también. Para Bautista, que hoy está cumpliendo años. Y para Luciana, le mandamos un beso muy grande y que se recupere. Tenemos que recuperar un montón de tiempo con las noticias más importantes y trascendentes del día. Néstor se las va a contar en la continuidad informativa de esta segunda edición de Canal 9 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días. Que sea con mucho éxito para esta semana. Mañana estamos juntos, como todos los días, para seguir compartiendo toda la suerte aquí en Telepalpitos. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias.